Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar de la serie de webinars que estamos haciendo sobre las soluciones con herramientas Atlassian. En este caso os venimos a contar solución de DevOps con herramientas Atlassian que hemos denominado Easy DevOps y os vamos a mostrar cómo implantar las buenas prácticas DevOps con herramientas Atlassian. Soy Mariano Galán, responsable de la línea de negocio IT Governance en AT Sistemas y me acompaña también David Osteso, que es uno de los consultores del centro experto ALM Atlassian. Y bueno, os contaremos primero una breve presentación que os la contaré yo y luego David os hará una demo sobre todo de la parte del ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones con la orientación de buenas prácticas DevOps con herramientas Atlassian para que veáis toda esta primera parte que os contaré yo teórica aplicada en las herramientas. Lo primero que veremos es qué ocurre cuando la gestión del ciclo de vida del software no está optimizada, que es algo que es bastante común. Qué es DevOps y cuáles son sus objetivos y beneficios. Cuál es nuestra propuesta de valor desde AT Sistemas y principales referencias y como os digo la demo al final. ¿Qué ocurre cuando la gestión del ciclo de vida del software no está optimizada? Bueno, pues al final lo que ocurre es que con el tiempo se va deteriorando el proceso de desarrollo, el proceso del ciclo de vida del desarrollo de las aplicaciones y lo que se produce es un aumento de los tiempos de las aplicaciones y una disminución de la productividad. ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno, pues por un lado es el aumento de requisitos en los procesos de ciclo de vida de desarrollo, requerimientos de automatización o de seguridad o de temas de monitorización y hace que el proceso se complique, también pueden aparecer nuevos roles, nuevos validadores, nuevas personas involucradas y a veces se introducen también nuevas herramientas debido a esos nuevos requerimientos, todo eso hace que los procesos se vayan disminuyendo la productividad y se vayan complicando. Los efectos principales son, por un lado, ese aumento de la complejidad en los procesos, lo cual aumenta las dependencias entre procesos, la comunicación y la colaboración entre equipos se vuelve cada vez más compleja, las responsabilidades se diluyen y al final hay un mayor esfuerzo dedicado a tareas no productivas con lo que la burocracia aumenta. El objetivo principal es mejorar esa productividad que se ha visto deteriorada y la eficiencia de los equipos. Lo que queremos conseguir al final es desplegar aplicaciones más sólidas, reduciendo los errores, con una mayor comunicación entre los distintos equipos y roles integrantes de los procesos y poder integrar de una forma sencilla y fiable herramientas entre sí. Si hace falta nuevas herramientas, que esa integración dentro del ecosistema tenga la menor fricción posible y que si se añade sea para aportar y producir una ganancia. Y finalmente conseguir una automatización mayor de las tareas repetitivas para lograr mayor fiabilidad, disminuir errores y al final ser más eficientes. Todo eso se consigue aplicando buenas prácticas de DevOps. ¿DevOps al final qué es? Nosotros hemos creado una definición, ya que de DevOps hay muchísimas definiciones. Para nosotros es el conjunto de prácticas que permiten combinar y unificar metodología y herramientas relacionadas con desarrollo y operaciones, consiguiendo un alineamiento de los objetivos y rompiendo los hilos que pudieran existir para asegurar la comunicación y sobre todo el aporte de valor a negocio. Que no haya desconexión entre los equipos técnicos y de negocio. ¿Qué ganamos con esto? Los principales beneficios son, por un lado, la velocidad para mejorar el time to market, automatización que comentábamos antes para reducir errores, mejorar fiabilidad y eficiencia. Entrega continua para tener una mayor frecuencia en los despliegues y adaptarnos a los cambios de necesidades, tanto de mercado como de nuestros clientes como de negocio. Escalabilidad para poder generar de forma rápida nuevos entornos y hacer el proceso que sea eficiente y fácilmente repetible para poder incluir esa automatización que comentábamos. La colaboración es fundamental y si conseguimos establecerla con estas prácticas, al final va a revertir en mayor efectividad en los equipos, reducir errores y una mayor satisfacción de todos los miembros del equipo a la hora de trabajar. De las partes que son repetibles para minimizar los errores y para ganar en eficiencia. Toda la parte de observabilidad que incluiría análisis de logs, monitorización, alertas, cuadros de mando, etc. Y sin olvidarnos de toda la parte de seguridad, seguridad de código, normativas, compliance, etc. ¿Cuál es nuestra visión de DevOps? Nuestra propuesta desde AT Sistemas. Desde AT Sistemas tenemos una visión más amplia que la mera adopción de herramientas o implantación de herramientas. Nosotros apostamos por aplicar las prácticas al DevOps no solo a los equipos de TI, sino también a la cultura y filosofía de la compañía. Ofreciendo además de esas herramientas la formación y el acompañamiento necesarios y todas las integraciones adecuadas para poder implementar con éxito esas prácticas. Entonces, en ese sentido, en función del grado de madurez que tenga la empresa, podemos ir dando pasos en una evolución, es un viaje. Podemos hacer desde la adopción inicial de las primeras prácticas DevOps, implementando modelos operacionales basados en código. Una vez hecho esto, podemos ya adoptar temas de aseguramiento de la calidad, de testing, de seguridad y compliance. Estas dos primeras fases o niveles de madurez pueden hacerse de manera conjunta. No hace falta que primero hagamos uno y el otro, pero bueno, sí recomendamos primero adoptar unas primeras prácticas de DevOps para luego ya pasar más a la parte de seguridad, compliance, incluso testing o aseguramiento de la calidad. Una vez que ya tenemos esta parte implantada, podemos dar un pasito más y ir a hacer mejora continua, implantar prácticas para la mejora continua y hacer una evolución conjunta para mejorar esta mejora continua y conseguir aportar valor. Y una vez que ya tenemos estas prácticas implantadas, podemos ir un pasito más allá, aportando nuestra experiencia y adoptando unas iniciativas más avanzadas para lo que nosotros denominamos el viaje hacia la excelencia. En cuanto a herramientas, las herramientas al final no lo son todo ni son lo más importante, pero bien utilizadas son una ayuda y un catalizador que facilita esa transformación y esa adopción de prácticas, en este caso DevOps. Nosotros abogamos por el uso de herramientas Atlassian, pero no nos limitamos solo a ellas. En función de las necesidades del cliente, en función del grado de madurez, en función de lo que ya tenga el cliente implantado, proponemos una solución mixta en la cual pueden convivir herramientas Atlassian con herramientas que no son de Atlassian y que sean de otros fabricantes para ofrecer la mejor solución que cubra las necesidades del cliente. Entonces, en el ciclo de vida, en cada una de las etapas hay una serie de herramientas propuestas. En la parte de planificación, en la parte de gestión de proyectos y gestión de productos, que nosotros recomendamos una gestión ágil con Jira Software, ahí podemos hacer una gestión Scrum con la parte de la descripción de requisitos, la planificación, la creación del backlog, la priorización, la estimación de puntos de historia, creación de sprints, etc. O sea, puedes aplicar todo el marco Scrum para esa gestión o hacer una gestión Kanban. Pasando después por toda la parte de construcción de código donde podemos utilizar las herramientas de Atlassian como Bitbucket que unido a Jira Software podemos hacer la gestión de código fuente y la gestión de releases de ese producto o esos proyectos, pero en vez de Bitbucket para esa gestión de código fuente, pues podemos usar GitHub o GitLab, por ejemplo, otro gestor de repositorio. Nosotros recomendamos o bien Bitbucket o bien GitHub o GitLab. Además, en ese proceso de construcción, pues pueden entrar otros productos, otras herramientas como un gestor, un repositorio de artefactos como puede ser Nexus o herramientas de seguridad que hablábamos antes como puede ser Synosis o de gestión de pruebas como puede ser en este caso que hemos puesto el ejemplo X-Ray. Luego ya en la parte de despliegue, integración y despliegue continuo, pues la opción de Atlassian es en Cloud, en la modalidad SAS, Bitbucket Pipelines. Bitbucket tiene en modalidad Cloud un módulo Pipelines para hacer toda la orquestación y la integración continua, despliegue continuo. Si fuera la modalidad on-premise, la opción de Atlassian es Bamboo, pero podemos utilizar otro orquestador como puede ser Jenkins o la parte de orquestación que tienen tanto GitLab también como GitHub. Y todo esto, bueno, pues puede ir alojado en servidores Amazon o Azure y con un orquestador de contenedores como puede ser Kubernetes. La parte de, o la etapa de monitorización, bueno, pues aquí además de utilizar Opgini para la gestión de incidentes, podemos utilizar unas herramientas de monitorización como pueda ser Dynatrace o Datadog, que al final nos van a generar alertas e incidentes que entrarán en Opgini y pueden ser tratados. Entonces, eso puede ser tratado en la parte de operación junto con Jira Service Management y Status Page para mostrar un radiador de cómo están nuestros servicios, cuáles están operativos, cuáles están caídos, si hay algún tipo de incidente, cuánto tiempo va a estar caído, la resolución que se ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros con el apoyo de la suite Atlassian y la integración con otras herramientas se promueve la cultura de colaboración y confianza, que aumenta esa frecuencia y fiabilidad de las releases que hablábamos antes, reduce el tiempo de resolución, de errores y pues mejora esa gestión de trabajo que hay a veces no planificado y que ocurre. Entonces, en definitiva, se incrementa la productividad y la eficacia, que era una de las cosas que buscábamos con la implantación de prácticas DevOps. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por dónde podemos ayudaros? Bueno, nosotros proponemos hacer un primer assessment, sería, bueno, lo hemos denominado assessment de Easy DevOps como la solución y, bueno, partiríamos, sería como un sprint, partiríamos de una parte de planificación, el típico sprint planning, donde vemos qué vamos a revisar, en qué vamos a trabajar, eso irá en función de esos niveles de madurez que hablábamos antes, en qué punto está la compañía y a dónde quiere llegar, o el equipo, el departamento, etcétera, etcétera. Identificaríamos los interlocutores necesarios, tendríamos en cuenta, pues, las salas, hacer las convocatorias, en qué sitios se va a trabajar, qué dinámicas van a ser las más adecuadas a trabajar y, pues, qué material se necesita para las siguientes reuniones. Entonces, bueno, el siguiente paso ya serían esas entrevistas, esas dinámicas grupales, distintos workshops, que es al final para saber la situación en la que estamos, es el nivel de madurez que tenemos y, bueno, pues, poder pasar a la siguiente fase, que es a dónde queremos llegar, ¿no? El to be y qué es lo que queremos hacer, generar un backlog de transformación con todas las actividades que vamos a implantar para poder llegar a ese punto deseado. La priorización de esas actividades y de esas iniciativas sería de forma conjunta y generaríamos un roadmap con el plan de acción, ¿vale? Y, bueno, finalmente, pues, se acaba con el cierre del sprint y unas conclusiones y unas retrospectivas. Esto, en función del tamaño de la empresa, del nivel de madurez que se tenga y hasta dónde se quiera llegar, bueno, pues, puede ser lo típico, pues, entre una semana y cuatro semanas. Estamos hablando del entorno de unos entre 2.000 y 8.000 euros. Y, bueno, ya para recapitular un poco, los retos que permite afrontar esta propuesta, es, por un lado, esa colaboración necesaria entre equipos, que a veces es deficiente, el poder tener capacidad para abordar los distintos proyectos, nos enfrentamos también al reto de la demanda, hay muchos proyectos en vuelo al mismo tiempo muchas veces, el conectar, el permitir conectar las necesidades de negocio con los equipos técnicos, tener en cuenta la seguridad en toda la parte de desarrollo y operación, las dependencias entre los distintos procesos y distintos sistemas para reducir burocracia y bloqueos, la posibilidad de escalar y la integración entre diferentes herramientas como hemos visto. Y ya para terminar, bueno, comentaros un poquito de AD Sistemas, ahora doy paso ya a David para que os haga la demo. En cuanto a Atlassian, somos partners Platinum y Enterprise, tanto en España como en Italia y Portugal. Somos los números uno en el partner directory de Atlassian. Tenemos perfiles especializados con todas las certificaciones oficiales y bueno, tenemos el mayor equipo de Atlassian en España y uno de los mayores que hay en Europa. Y para abordar proyectos complejos o proyectos que van más allá de la mera implantación de herramientas, proyectos de transformación como puede ser este caso, lo que hacemos son equipos heterogéneos juntando perfiles de distintos centros expertos. Uno de ellos es el centro experto de LM Atlassian, del cual está aquí David como representante, pero tenemos también expertos de Agile, de DevOps, como puede ser de otra manera, de CUA, de BI, de desarrollo, etc. Entonces, bueno, formaríamos el equipo necesario para llevar a cabo la implantación de estas prácticas. Tenemos más de nueve años de experiencia en implantar y mantener soluciones a Atlassian en todo tipo de clientes y sectores con metodologías propias. Podemos hacer proyectos complejos en empresas de cualquier tamaño, implantaciones no solo de DevOps, sino también de ALM, de ITSM, de gestión de porfolio de proyectos, migraciones, integraciones, desarrollos a medida, etc. Y tenemos relación directa tanto con Atlassian como con los principales fabricantes del Marketplace, en el cual también nosotros tenemos aplicaciones propias, add-ons propios. Y ya está. Bueno, deciros eso, que tenemos experiencia de más de nueve años en implantación de soluciones Atlassian y en clientes de todos los sectores, de todos los tamaños y en los cuales hemos implantado todo tipo de soluciones. Y nada, sin más, doy paso a David, que nos va a hacer una demo enfocada sobre todo a ese primer pilar que hablábamos antes del ciclo de vida, del desarrollo de las aplicaciones. David. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mariano. Pues, bueno, como ha comentado Mariano, mi nombre es David Ostesso. Formo parte de esa gran familia, que es el equipo de consultoría de AT Sistemas, Atlassian. Y, bueno, lo que vamos a intentar en esta sesión es ofreceros una pequeña demo de cómo se podría hacer el ciclo de vida de una aplicación utilizando herramientas de Atlassian. Entonces, nos vamos a basar en este símbolo infinito que también conocemos todos para repasar los pasos por los que vamos a seguir para completar el ciclo de vida de nuestra versión, la versión que vamos a desplegar para la aplicación. Vamos a empezar planificando esta versión utilizando Jira Software y Confluence. Después pasaremos a la construcción del código, esta vez utilizando Jira Software y Bitbucket, integrado con Bitbucket. Y después pasaremos a la integración continua, el despliegue continuo, utilizando también Jira Software y Bitbucket. En todo momento, en las fases de construcción e integración continua y despliegue continuo, vamos a intentar utilizar el estándar de GitFlow para realizar todos los pasos de acuerdo a ese estándar. También nos vamos a apoyar la herramienta Sustri como herramienta de control de versiones para manipular nuestro código y hacer los cambios que necesitamos para llevar a cabo nuestra tabla. Así que, bueno, vamos a pasar ahora a la aplicación, a nuestra instancia de Jira Software Cloud, en la que vemos que tenemos planificada una nueva versión, en este caso es la 5.0. Tenemos ya una serie de tareas de historia de usuario y de bugs planificadas en esta versión, pero todavía no hemos terminado con esta planificación. Esta planificación la estamos llevando a cabo en Confluence para poder documentar y para poder hacer la toma de requisitos que necesitamos de cara a poder liberar nuestra versión, de cara a poder hacer esta primera planificación. Entonces, vamos a entrar dentro del módulo de páginas de Confluence de Jira, en la que podemos ver todas las páginas que están enlazadas con el espacio que tenemos conectado con este proyecto de desarrollo. Y vamos a entrar en nuestra página correspondiente a la versión 5.0, a la versión que estamos planificando. Vemos que esta página está creada utilizando una plantilla especialmente predefinida por Confluence, precisamente para esto, para la planificación de versiones, en la que podemos introducir datos básicos relacionados con la versión, como puedes ver aquí, ciertos perfiles, el estado en el que se encuentra este documento de planificación. También podemos dar un contexto, un objetivo general para esta versión. También podemos dar objetivos medibles, objetivos concretos, que los tenemos documentados aquí. También incluso podemos hacer un pequeño roadmap, una pequeña hoja de ruta para esta versión, en la que podemos representar cada una de las versiones, cada una de las tareas y cada una de las bugs que queremos englobar en esta versión, que vamos a liberar. Y aquí podemos también recoger estas tareas, estos bugs o estas historias de usuario. Podemos, por un lado, enlazar, como veis, con las iniciativas que han dado lugar a estas historias de usuario en el proyecto de desarrollo, que se recogerían en Jira Service Management, y a los bugs también, que parten del feedback que nos están dando los usuarios. Y también vemos el enlace con las tareas de desarrollo que tenemos. Es decir, podemos tener aquí la trazabilidad completa. Directamente clicando sobre cualquier enlace, vamos a ir a Jira automáticamente para ver más en detalle cada una de estas tareas. Volvemos a nuestra página. En este caso, lo que vamos a hacer es recoger un nuevo requisito. De modo que vamos a editar nuestra página. Vamos a recoger nuestro requisito poniendo una descripción, un summary concreto. También una pequeña descripción rápidamente. Y automáticamente lo que vamos a hacer, le ponemos un estado, bueno, una prioridad, la prioridad que le queremos dar, que en este caso va a ser una prioridad, por ejemplo, medio. Y en este caso lo que vamos a hacer automáticamente, bueno, automáticamente lo que vamos a jugar es con la integración de conference con Jira Software a la hora de crear nuestra tarea. Porque de igual forma que nosotros podemos mostrar enlaces a las tareas de Jira Software aquí, también podemos crear tareas con un solo clic. Directamente seleccionaremos la macro de Jira y crearemos una nueva tarea. En este caso seleccionaremos nuestro proyecto Dazzle y crearemos esta nueva tarea añadiendo los datos básicos que necesitamos para generar la tarea. Una vez que la hemos creado, va a aparecer el enlace aquí. También podemos revisar todas las tareas que están englobadas en esta versión, añadir fichos de adjuntos y añadir toda la información que necesitemos. Una vez que tenemos planificada ya nuestra versión, tenemos ya definida la versión 5.0, vamos a publicar nuestro documento y vamos a volver a Jira. Volveremos al backlog, al panel backlog de nuestro tablero Kanban, en el que veremos la nueva tarea que acabamos de crear. Aquí la podemos ver. Lo primero que vamos a hacer es planificar esta tarea dentro de la versión, simplemente arrastrando hasta aquí. ya está enlazada con esta versión y vamos a empezar a poner las tareas que queremos hacer la release de ellas en esta versión, en el estado Selected for Development para poder gestionarlas dentro del tablero Kanban. Podemos ver, si pasamos al tablero Kanban, vamos a ver que ya se encuentran en estado Selected for Development y ahora lo que vamos a hacer es ponernos en la piel del desarrollador y vamos a coger la última tarea que hemos creado, la vamos a poner en progreso, vamos a empezar a trabajar sobre ella, hacer el desarrollo sobre ella y lo que va a hacer el desarrollador es ponerla en progreso y dentro de la petición, lo primero que va a hacer es generar una nueva rama. Esta rama que se va a generar se va a generar a partir de la rama de velo. Como vamos a ver, aquí utilizaremos directamente Bitbucket, vamos a seleccionar el tipo de rama feature, automáticamente, Git la va a englobar dentro de la rama feature y va a crear esta rama a partir de la de velo. Crearemos nuestra rama y ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro sistema de control de versiones, en este caso, y lo que vamos a hacer es un fetch para bajarnos los cambios que hemos hecho en remoto, la creación de esta nueva rama para poder hacer los cambios que tenemos que hacer. En este caso, estos cambios van a consistir en la modificación de una home page. Esta home page, la podemos ver aquí, va a consistir en añadir una nueva imagen dentro de la galería de imágenes de DASA. Es un cambio muy sencillito, como podéis ver. Entonces, una vez que hemos hecho el fetch, vemos que aparece nuestra nueva rama aquí y lo que vamos a hacer es un checkout de esta nueva rama para tenerla en local, en nuestro local y poder hacer los cambios. Una vez que hemos hecho el checkout, ya nos encontramos en ella y lo que vamos a hacer es hacer los cambios. En este caso, vamos a hacer un cambio muy sencillo en un HTML y otro cambio en un CSS. También, para ello, bueno, pues nos vamos a abrir nuestro notepad. Vamos a introducir los cambios que necesitamos. Pasaremos al styles.css y cambiaremos simplemente el width. Una vez que hemos hecho los cambios, Shustry nos va a informar de que tenemos cambios esperando. Hacer el commit. Seleccionaremos los dos cambios y ahora vamos a hacer el commit. Es importante tener en cuenta que cada commit que hagamos, tenemos que introducir la clave de la petición para que automáticamente Jira nos detecte ese commit como relacionado con nuestra petición. ¿Vale? Entonces, seleccionaremos dentro tenemos una pequeña descripción de nuestros cambios. Una vez los tenemos, vamos a hacer el push. Haremos el push directamente a la misma rama que existe en remoto y vamos a pasar a ver los cambios en nuestra tarea. Volveremos a nuestro tablero. Tenemos que hacer un F5 para ver los cambios que se han producido en nuestra tarea. Ahora, como podéis ver, tenemos una nueva rama. Esto lo podemos expandir para ver el módulo de development de esta tarea. Tenemos una nueva rama creada, tenemos un nuevo commit para esta rama que se muestra aquí y tenemos también un build porque al hacerlo de develop automáticamente se ha lanzado un build. Se ha recogido el código de develop y ha comprobado que ese código, que es el build de ese código es correcto. Este build, los detalles de esta build que se hace utilizando una pipeline lo podemos ver aquí. Vemos cómo se han pasado las tareas de compilación, de testing, un security scan y ahora se está haciendo un deployment esta vez en test. Veremos cómo lo haremos cuando generemos la versión en un entorno water, en un entorno de testing. Bueno, una vez que hemos hecho los cambios lo que vamos a hacer es pedir un pull request en este caso. Vamos a pedir aprobación por parte de uno de los responsables de desarrollo para que validen nuestros cambios. Para pedir el pull request directamente desde este módulo podemos enlazar un bitbucket y aquí podremos pedir el pull request indicando que el merge lo haremos con developer en este caso. Vamos a añadir un review, en este caso vamos a seleccionar a Mariano y crearemos nuestro pull request. Una vez que el pull request está creado le llegará notificación a nuestro aprobador de que se necesita aprobación por su parte y aquí podemos ver toda la información relacionada con este pull request. por una parte podemos ver los aprobadores que se han seleccionado podemos ver los builds que ha pasado esta rama en este caso esta build ya ha terminado la build que estábamos viendo ya ha terminado en testing podemos ver tareas relacionadas en este caso no tenemos ninguna tarea relacionada si lo hubiese aparecería aquí tenemos la petición y también incluso podemos ver los ficheros que hemos modificado aquí los podemos ver y también podemos ver los cambios en detalle aquí es decir tenemos toda la trazabilidad directamente en este panel una vez que hemos revisado los cambios imaginemos que somos los aprobadores y que los vamos a aprobar aprobaríamos estos cambios y haríamos el merge al hacer el pull request se ha producido también la transición automáticamente de la petición se lo recargamos y ha pasado a un estado de in review esto lo hemos hecho a través de una regla de automatización directamente con el módulo automation de Jira Service Management también se pueden ejecutar transiciones automáticas en base a lo que nosotros hagamos en nuestro repositorio de forma parecida como se hacía antes con los trippers los workflows una vez que que el aprobador hace el merge vamos a hacer el merge directamente a develop vamos a ver cómo se va a transicionar de nuevo nuestra petición esta vez addon automáticamente aquí lo podemos ver ya hemos terminado con nuestra petición todo el trabajo está bien aprobado vale entonces imaginémonos que nuestra versión está lista para ser liberada pues lo que vamos a hacer ahora mismo lo primero que vamos a hacer es generar nuestra nueva rama la rama de nuestra versión esta rama de la versión lo que vamos a hacer es partir de develop nos cambiaremos a develop aquí lo que vamos a hacer es un fetch porque hay cambios que existen en remoto que queremos traer a nuestro entorno local nuestro repositorio local y lo primero que haremos es un pull para coger el merge que se ha hecho de la rama de la petición de la tarea una vez que lo tenemos pues lo que podemos hacer directamente es crear nuestra nueva rama crearemos una nueva rama eso sí tendremos que crearla incorporando este prefijo el prefijo release para que nos englobe la rama dentro del nodo de las releases y crearemos nuestra nueva rama en base a develop una vez que estamos aquí en nuestra nueva rama lo que vamos a hacer es directamente pues hacer la release eso sí utilizando esta vez una pipeline para hacer el deployment en este kit una vez que hemos hecho nuestra nueva rama lo que vamos a hacer es hacer el push a nuestro nuestro repositorio remoto directamente lo haremos en una nueva rama la rama gemela a la que hemos generado y una vez que lo hemos hecho si pasamos de nuevo a pit bucket y accedemos a nuestras ramas vamos a ver como tenemos aquí nuestra nueva rama y que se está generando también un nuevo build una nueva build si accedemos a las pipelines vemos que se está compilando una nueva build y en este caso va a ser una build que implica el despliegue en un entorno de UAT en este y aquí lo veis esta build contendrá todos los cambios que hemos tenido que hacer en todas las tareas en todas las historias de usuario en todos los bugs relacionados con nuestra versión una vez que nuestra build que nuestro deployment ha sido completado con éxito aquí podemos ver también el resumen de todos los deployments en todos los entornos además de staging y producción de otras compilaciones anteriores en este caso lo que vamos a hacer es hacer de nuevo el merge con nuestra rama de develop para desplegar nuestra rama de develop en el entorno de staging así que de nuevo lo que haremos será posicionarnos en nuestra rama develop y anemos al merge sobre ella vamos a ver que tenemos los cambios subiremos estos cambios y lo que vamos a ver ahora es que en bitbucket se desplegará una nueva pipeline como veis una nueva pipeline que esta vez también se estará desplegando en el entorno de water en el entorno de staging una vez que ya tenemos desplegada nuestra nueva pipeline nuestro nuevo build nuestra nueva versión lo que queremos es realizarla pero en master para ello pues lo que vamos a hacer es posicionarnos esta vez en nuestra rama de master una vez que tenemos mergeada nuestra rama develop con master pues lo que vamos a hacer es volver a nuestro repositorio de bitbucket y si entramos dentro de nuestras ramas lo que vamos a hacer es generar una nueva pipeline esta vez partiendo de la rama de master vamos a seleccionar nuestra rama de master seleccionamos la pipeline y para hacer el despliegue en master desplegaremos haremos el run de nuestra build en producción esta vez desplegaremos el entorno de producción aquí lo podemos ver como se está desplegando el entorno de producción vemos que el deployment en producción se ha hecho con éxito se ha hecho sin ningún problema entonces lo que vamos a hacer ahora es liberar nuestra versión en Jira vamos al módulo de versiones de Jira y lo que vamos a hacer es liberar esta versión directamente marcaremos la fecha de hoy para liberarla y haremos la release de esta versión si entramos en detalle en esta release vemos la tarea que hemos liberado con ella y podemos incluso crear release notes para esta versión aquí vemos que nos genera una release notes esto lo podemos copiar directamente e incluso lo que podemos hacer es volver a Confluence y aquí generar una página por ejemplo de retrospectiva para ver que ha ido bien o que ha ido mal y cuáles son las conclusiones de esta versión o seguir utilizando esta misma página para la release 5.0 podemos añadir aquí por la release notes de las tareas que hemos liberado en esta versión rápidamente añadiremos la release notes que necesitamos aquí vale y las podemos completar como queramos podemos enriquecer esta release notes como queramos a través de Confluence para tener ya todo el progreso y toda la evolución que ha seguido nuestra versión desde la planificación hasta su release y hemos visto pues la planificación como hemos dicho en Girasoft o en Confluence hemos pasado por la construcción de nuestro código también y hemos visto cómo se podría hacer la integración continua en tres entornos en el entorno de testing en el entorno de staging y en el entorno de producción para poder liberar nuestra nueva versión la nueva versión de nuestro producto utilizando Bitpacket y Girasoft muchas gracias David muy interesante la demo damos paso ahora a lo que son preguntas y respuestas que supongo que tendréis alguna para para hacernos a lo que son